Donde hoy camina su tía, Daniela iba todos los días a dejar y a buscar a sus tres hijos al colegio en Buin. No tenía otra ruta, solo esta, que hace un tiempo, según su familia, la exponía a un peligro latente. Aquí hay como siete perros, aquí en esta casa. Salían y le avisaron a la señora que por favor lo guardara o quisiera algo con los perros, porque los perros iban a morder. Este martes, la mujer de 34 años fue víctima de la agresividad de cuatro perros de sus vecinos. Todo fue a plena luz del día, pasadas las tres de la tarde. Otro vecino intentó ayudarla, pero fue imposible. Él también salió lesionado. La agresión le causó la muerte a Daniela. Ella se demoraba, entonces vino un vecino, me fue a avisar de que ya han atacado a mi sobrina. Entonces, dígame usted, esto es un peligro, pero constante. Una de las dueñas de los cuatro perros se defendió de esta manera. Ella iba a mi casa, entraba a mi casa con los niños, pero nunca pasó nada, nunca le hicieron nada, ni un ladrillo, ni un daño, nada. Nunca quisimos que se provocara esto, sino que todo fue un accidente. No son mascotas, no son nades, son asesinos porque ya mataron a una persona. El problema no son los animales, tampoco si son o no de raza. Cualquiera podría ser un perro potencialmente peligroso. Y ser dueño arrastra una responsabilidad normada en la ley Cholito, que contempla exigencias de cuidado y un registro formal, que se hace en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Subdere. Al momento de hacerse cargo de un animal, tiene la obligación dentro de los primeros 90 días de registrar al animal. Cuando uno infringe la ley de tenencia responsable, es competencia de las municipalidades fiscalizar y los juzgados de policía local. Y en este sentido hay multas que van de una de las 30 UTM. O sea, hasta un millón ochocientos mil pesos. Ante signos de que el animal sea potencialmente peligroso, el dueño o dueña de las mascotas debe hacer un curso de tenencia responsable y tomar un programa de adiestramiento. Los perros involucrados en este caso también podrían denominarse así, aunque sean recogidos y no pertenezcan a una raza determinada. Ahora le tocó a nuestra prima. Mañana quizás puede ser a un adulto mayor, a un niño que transita por aquí. En los cinco años de vigencia de la ley Cholito, hay más de dos millones de perros y gatos inscritos en el registro nacional. El no hacerlo siempre conlleva riesgos. ¿Se acuerda de las graves lesiones con las que quedó una niña de cinco años tras el ataque de dos perros Rottweiler en La Reina el año pasado? O uno de los más recientes, hace menos de un mes, la muerte de un hombre atacado en Renaico por un pitbull. En caso de que uno vea una situación de un perro mordedor o un perro que ataque a las personas, ya sea con o sin dueño, hay que sí o sí hacer esta denuncia en la municipalidad correspondiente y además en la autoridad sanitaria en caso de que este animal haya atacado a una persona. A pesar que la ley estipula que pueden haber penas de cárcel para los dueños de los animales, esto en Chile aún no ha ocurrido. Y tal como en el caso de Renaico, donde hubo un desenlace fatal, la pareja de la dueña de los perros que atacaron a Daniela fue formalizado, pero no quedó en prisión preventiva. ¿Qué pasará con los animales? Será el tribunal el que decida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!